...por Mariano Heger, VP, Executive Creative Director de RGA Argentina. Vamos a presentarlo contándoles que hace cuatro años se encarga de desarrollar y supervisar el departamento creativo al mismo tiempo que trabaja con otros directores creativos de la red en diversos proyectos. Está al frente del trabajo que se realiza a nivel global, regional y local para Nike, Netflix, Rexona, Impulse, Quilmes y J&J, entre otras marcas. La presentación oficial es la siguiente. Bienvenido Mariano Heger al Ojo de Iberoamérica. Un fuerte aplauso para recibirlo. Un aplauso para ustedes nueve de la mañana acá, no lo puedo creer. Más que agradecido. Bueno, Mariano Heger ya lo presentaron y demás. Hace un par de años alguien me propuso, para una presentación que tenía, presentarme en un par de fotos. Y la verdad que me pareció una buena idea y siempre la sigo utilizando. Creo que es algo lindo para que lo conozcan a uno velozmente. Creo que la más importante de todas es que mis amigos dicen que es una muy buena salsa bolognesa. Hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras cosas. Así que arranquemos. La charla se llama hacer, hacer, decir. Y no es arbitrario el orden en el que vienen estas tres palabras. La idea es que vayamos recorriendo un poco estas tres dimensiones de lo que es hacer una marca. O de lo que por lo menos para nosotros es la construcción de una marca. Vamos a arrancar por el ser, pero antes quiero aclarar una cosa. Y algo que vamos a ir viendo es que las tres dimensiones, estas es el ser, hacer y el decir, las tres siempre van a estar cruzadas, o por lo menos en esta presentación, por lo que es la tecnología. Y entender cómo la tecnología y las distintas disrupciones tecnológicas que van surgiendo van cambiando un poco lo que es la concepción de las marcas. Y no solo en lo que es en el ser, sino que también lo vamos a ver en las otras dos. Cuando digo que la tecnología cambia la concepción de las marcas, y pongo tres teléfonos ahí, básicamente esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que creo que sin ninguna duda hoy todos tenemos un teléfono que está conectado a internet en nuestros bolsillos, y en donde básicamente pasamos la mayoría de nuestro tiempo no humano, por decirlo de alguna manera. Los ejemplos que tenemos acá son de distintas marcas que hoy dominan varios de los territorios que hay del mundo de los negocios y lo hacen de una manera muy particular. Por ejemplo, el primer ejemplo Uber, hoy es quien domina todo lo que es el transporte urbano. Y hay algo que es muy loco en Uber, y es que no tiene ni un solo taxi, o ni un solo auto propio, no tiene conductores propios, sino que lo que tiene es una aplicación que es maravillosa y que tiene una interfase que es increíble. Cuando vamos a otra plataforma como Airbnb, en donde también domina todo lo que es alquileres temporarios, vemos que también lo hace sin necesidad de tener ningún departamento propio y broker, ni nada que se le parezca, sino que lo que tiene, de vuelta, es una plataforma maravillosa. Y lo mismo cuando hablamos de Netflix y un montón de marcas que hoy van desarrollando distintos modelos de negocios, de una manera distinta. Y es muy loco pensar que Mobile tan solo tiene 10 años, sin embargo hoy tenés negocios multimillonarios que cotizan en la bolsa, que están basados en eso, o en esto que nosotros todos tenemos en los bolsillos. Un poco, como les decía, todo esto tiene un porqué. Y todo esto nos plantea un nuevo desafío para lo que es el desarrollo de una marca, y es cómo desarrollamos una interfase para esa marca. Hay algo que la vez pasada yo estaba haciendo, de hecho le pedí a mi hija, nada, que me deje filmarla, tiene 4 años así que no se copa bastante con el tema, estuve quedando un par de golosinas, pero le pedí que me deje filmarla utilizando el iPad. Yo no le estoy diciendo qué tiene que hacer, sin embargo ella entra sola, busca Netflix, busca Kit, busca Rainbow Rocks, que es lo que la tengo obsesionada por estos días. Y a partir de ahí no solo elige, sino que también, ahora vamos a ver, adelanta hasta la parte que ella tiene ganas de ver. Es completamente personal el uso de la plataforma, hecho 100% a su medida, y lo más interesante de todo esto es que tiene 4 años, está recién aprendiendo a leer, a escribir, solo reconoce algunas palabras, pero sin embargo para eso la interfase es como el mundo más natural de todos. O sea, no necesita tener aprendizaje ni conocimientos previos, sino que automáticamente ya se puede manejar dentro de esto con muchísima libertad. Y creo que esto es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta desde el principio del desarrollo de un modelo de negocio, y es entender cuál va a ser nuestra interfase, porque básicamente nuestra interfase hoy es quien nos comunica con el cliente. Hoy pasamos mucho más tiempo con nuestros clientes como marcas en las interfaces que quizás en un vía pública, que quizás en la tele o en otros espacios, y creo que es importante que empecemos a tener en cuenta que la interfase hoy ya no es algo ejecucional, sino que la interfase para las marcas hoy es algo fundacional. Y me van a decir, claro, buenísimo, Google, Netflix, Airbnb, ¿qué te pasa con un desodorante? ¿Qué te pasa con, no sé, un alfajor? Digamos, no solo vendemos o trabajamos para marcas que están relacionadas a la tecnología, sin embargo si uno se pone a pensar cómo vienen cambiando los comportamientos de la gente, no sé cuántos de acá ya han hecho sus compras en un supermercado online, pero estoy seguro de que muchos de ustedes lo van a terminar haciendo en un par de años, y está bueno empezar a pensar también hasta en el packaging, como la interfase. ¿Qué pasa con un desodorante que uno le saca una foto, la pone en un sitio de un supermercado, y no logra leer la marca? Entonces, ahí es donde, cuando digo que las interfaces empiezan a ser mucho más fundacionales, lo que quiero decir es que es importante entender los comportamientos humanos, cómo nos comunicamos con las marcas, y entender el proceso general de lo que es el flow de la marca, en dónde se va tocando con las personas, y la interfase es clave en todo esto, y es clave entender que las marcas tienen que pensar en las interfaces desde el inicio de su fundación. Este es un proyecto que surgió hace algunos años, hace dos años, básicamente, en lo que es el Accelerator, que es un programa de aceleradoras que se corre en distintas ciudades, que organiza RGA, en donde llegó un grupo de tres personas con un proyecto bastante interesante, y básicamente, habían detectado que había un problema, que era cuando vos estás moviéndote por la ciudad de esa bicicleta, creo que está claro que casi todos los gobiernos están tratando de fomentar esto por razones varias, cuando vos te querías mover por la ciudad de la bicicleta era muy complicado si tenías que ir a un lugar en donde no sabías, porque tenías que sacar el teléfono, ir con el teléfono, con la bici, si se producían muchos accidentes o por ahí te pasabas y no podías llegar y demás. Entonces, vinieron con una idea que era muy interesante, que era esta, esta que vemos allá arriba, esa T del principio, en donde básicamente lo que ellos estaban buscando era, ok, ¿cómo genero un navegador para la bicicleta que me ayuda a no tener que sacar el teléfono mientras estoy usando la ruta? esto que ven acá y el desarrollo que nosotros les fuimos ayudando en los distintos pasos es una interfase. Lo interesante de esta interfase es que pasó de ser algo complejo a ser algo bastante bastante simple y fácil de usar. Pero hubo, bueno, esto es todo lo que es el desarrollo de esta interfase y ahora un poco voy a contar cómo funciona esta interfase, pero hay algo que creo que es interesante que si yo les pregunto che, ¿se imaginan cómo funciona esta interfase? Me parece que varios de ustedes van a decir creo que ya más o menos la tengo. Y lo interesante es cómo esta interfase después la fuimos volcando en lo que es la identidad. Y generalmente uno dice pero ¿por qué? Si la identidad es lo primero que viene. Yo digo sí, es real, uno tiene que saber quién es, pero parte de saber quién es hoy por hoy como les decía es esto de la interfase. ¿Y qué pasa si cuando empezamos a desarrollar lo que es la identidad de marca la empezamos a desarrollar teniendo en cuenta lo que es nuestra interfase que es lo que más se va a comunicar en nuestro, digamos, nuestro espacio de intercambio con la gente. Entonces todo lo que fue el desarrollo de la aplicación que te permitía utilizar Hammerhead fue de la mano con el desarrollo de la interfase. Entonces les voy a mostrar un video, hay uno o dos videos en inglés y el resto son todos en español. No hace falta el headset. Si no entienden inglés no se preocupen que se entiendan perfecto. ¡Vikings popularity es surging! Pero es aún difícil para los riders encontrar seguros, directos. Usar un smartphone para navegar mientras estás rodeando es peligroso. Hammerhead soluciona este problema por dar a los riders un nuevo tipo de navegación inspirado inspirado por los riders que los pilotos usan para lanzar aeropuens. En el que estás rodeando las que te ayudan en el modo más sencillo posible. Levantes turnos rotos rotos graduales turnos cuando te hace un error Hammerhead puede facilitar a la mano que se conecta a tu smartphone usando bluetooth. Dice el app donde quieres ir y ponle el teléfono y ride. Nos ayudamos a hacer Hammerhead una realidad desde el diseño de la marca a diseñar la experiencia y el proyecto en el app a mejorar el diseño del producto itself. Hammerhead ahora tomas factores como hielos trafic y el aire y todo añadirá al mundo más comprensible de las bicicletas de las bicicletas que cada rider podrá beneficiar usando nuestra aplicación gratuita si comprens un sistema de navegación o no. Hammerhead está off y running selling un innovador un producto conectado y mantener el camino segre para todos y mantener Este es Hammerhead. Bueno, interesante. Como les decía, no hace falta entender una sola palabra en inglés para entender cómo funciona Hammerhead. Eso es el poder de una interfase. Eso es el poder de entender realmente cómo simplificar las cosas y cómo simplificar la vida a nuestros consumidores. y ahí es donde un poco se empiezan a mezclar los dos puntos este es el del ser y el del hacer. Cuando uno tiene que decidir quién es en qué ayuda a la gente lo importante es seguir potenciando ello y seguir creciendo desde ese lugar. Quizás hace unos cuantos años atrás las marcas se preocupaban mucho por qué decir, ¿no? ¿Qué tengo que decir? ¿Tengo que decir? ¿Tengo que estar presente en distintos medios? Hace poco escuché una frase muy interesante que decía que básicamente las marcas que menos tienen para ofrecer a la gente son las que más tienen que generar publicidad. Me parece que esa marca que esa frase nos dice mucho sobre lo que es el desarrollo de marcas. Creo que hoy está claro que la gente tiene un poder que antes quizás no tenía o no podía ejercer que es el de decir lo que realmente te parece una marca y generalmente opinamos de cosas que podemos vivir y el hacer justamente tiene que ver con cómo uno vivencia una marca y cómo la marca te ayuda también de vuelta a mejorar un montón de aspectos de tu vida. Y acá de vuelta la tecnología nos empieza a cruzar y a partir de nuevos desarrollos que van surgiendo todo el tiempo uno puede tomarlos tratar de entender cómo funciona y ver si a partir de ellos puede empezar a generar productos o servicios que potencien la vida de las personas. Yo elegí particularmente tres territorios que tienen que ver entre los chatbots que básicamente ayer Richard King mencionó un poquito de esto pero son estos robots que viven dentro de lo que son las plataformas de mensajería que están teniendo un crecimiento enorme y realmente dentro de lo que es mobile es uno de los espacios que más tiempo inventimos dentro de mobile por el otro lado es internet donde básicamente es cómo internet empieza a vivir dentro de ciertas cosas ciertos objetos y por último una que me tiene bastante obsesionado y disfruto mucho es todo lo que es VR que es digamos realidad virtual y es algo que hace muchos años se venía investigando pero que hoy realmente empieza a crecer de manera tal que hoy ya podés comprar equipos tener un headset y demás dentro de tu casa no hace falta que sea algo de super definición también tenés cosas como el cardboard o como el Samsung Gear VR que son baratos pero por ahí tienen menos definición pero que realmente te permiten vivir una experiencia que es interesante y bueno y basado en eso en desarrollar experiencias interesantes les voy a mostrar tres o cuatro proyectos en donde también entendemos una tecnología a partir de entender esa tecnología vemos cómo podemos hacer para potenciar la experiencia del consumidor con las marcas la primera y esta es la última en inglés lo prometo es un bot ayer también Richard lo lo mostró y básicamente surge de un insight puntual que es que en Estados Unidos la gente no va a votar digamos tienen un problema muy grande con mover sobre todo a los más jóvenes a ir a votar sienten que es complicado es otro proceso rey distinto a los que tenemos nosotros entonces hay que empujarlos a que esto suceda entonces uno ve distintos tipos de campañas pero lo que no hubiera era una herramienta para así verificarles que esto suceda entonces como les decía antes el decir es importante pero el hacer realmente es lo que hace que se transforme en un comportamiento de alguien entonces lo que lo que desarrolló RGA es un robot es un chatbot dentro del messenger en el cual vos mediante un simple chat podés saber dónde vos tenés que ir a votar qué día tenés que ir a votar cómo puedes hacer para ir a votar le voy a mostrar un poquito de la función es un chatbot lo que pasa del robot en el messenger te preguntan dónde está repitado si querés votar dónde podés votar preguntar después siempre hay que usar estos pantalones otros hoy hay cada vez más marcas que están empezando a desarrollar este tipo de chatbots cuando antes vos por ahí tenías que tirar una queja por Twitter o comunicarte por un teléfono que por ahí no te atendía y demás quizás esta tecnología obviamente funciona cuando está bien desarrollada y no te entiendo pero la verdad es que hoy la tecnología lo que nos permite es que justamente poder digamos entender lo que las personas nos están poniendo y desarrollar una serie de a partir de distintos parámetros una serie de respuestas como para realmente poder darle una solución vamos a pasar a otro proyecto este ya es en español y básicamente es algo que fuimos trabajando con el equipo de Nike de RGA Nike y teníamos un producto que es increíble es un botín nuevo que íbamos a lanzar y queríamos en algún punto darles algo a quienes lo compren por la app de Nike dijimos ok ¿cómo podemos realmente premiar a aquellos que utilicen la app de Nike de fútbol para comprar este botín y decidimos desarrollar una herramienta para estos chicos que están obsesionados por el fútbol y a los cuales te interesa muchísimo su performance en un lugar donde quizás nunca antes haya desarrollado una herramienta y es en la caja donde te vienen los botines la caja de cartón que probablemente sacas los botines y después la tirás bueno nada a partir de lo que es una tecnología de lo que es Internet of Things y trabajando con sensores y conectando la caja a Bluetooth logramos hacer esto lo que es ¡Gracias! 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 Bueno, ahora no necesito solamente decirte que estos botines son los más rápidos, ahora te lo puedo demostrar. Esto lo que hace es justamente brindarte la oportunidad de que vos veas cómo tu performance mejora utilizando los botines. Y ahora les contaba al principio que Viar es una de esas obsesiones que nos va teniendo, agarrando por temporadas. Y este proyecto es medio que surgió así, con otro obsesivo más que es el cliente. Le dije, Nacho, venite y probate esto que tenemos acá en la oficina, a ver qué podemos hacer. Entonces, se vino a la oficina, terminamos una reunión, le dije, vení, vamos para arriba que te voy a mostrar el Vibe, que está bueno, es un aparatito que es lindo, que es como parecido al Oculus, lo que tiene es unos controladores que te permiten interactuar. Bueno, entonces, va, se lo prueba, tengo media horita, nos costó una hora y media sacarlo de la oficina, y a las 11 y media de la noche me empieza a aparecer chats, tenemos que hacer algo con esto, de verdad tenemos que hacer algo con esto, posta, tenemos que hacer algo con esto. Bueno, vamos, vamos a hacer algo con esto. Y empezamos a trabajar, juntamos a todo el equipo, y cuando me refiero al equipo es tanto a Nike como a RGA, todos juntos en una sala. Dijimos, ok, qué oportunidades tenemos, dónde podemos mejorar en algo. Y ahí surgió la oportunidad de que justo se estaba abriendo, se abrió la semana pasada, en Santiago de Chile, un nuevo store de Nike que estaba apuntado a Volkswagen. Dijimos, ok, hay algo que es interesante dentro del store, que es el Nike ID. Nike ID es una plataforma por la cual vos podés customizar las zapatillas y crear tus propias zapatillas, tenés varios parámetros que también te permite manejar la plataforma, en donde cambias el color, cambias la suela, etc. Entonces, dijimos, ok, acá hay una oportunidad grande. Y ID tiene ya unos diez o doce años, y viene creciendo, viene evolucionando, pero entendíamos que podíamos generar una experiencia distinta a partir de lo que es VR. Y esto que les voy a mostrar, digamos, no es un caso todavía, pero sí es una captura que hicimos, de esto que estrenamos el viernes, que es una demencia, que es el Nike ID VR Studio. Si lo quieren ver, el Chile ya está. Donde básicamente vos tenés tu propia mesa de trabajo, donde vas eligiendo los colores, y en estos tubos vas mandando las distintas bolitas, que tienen pintura, o tienen textura, y distintas cosas, para ir customizando tus zapatillas. ¿Podemos apagar un poquito la luz, así se ve mejor la pantalla? Gracias. Después elegís qué cordones le querés poner. Y así vas, de a poco, diseñando tu experiencia. Esto es completamente inmersivo. Vos girar y estás en un espacio que es como un store, lo interesante es que el store tiene también la mesa. Entonces, vos la mesa la vas sintiendo cuando vas trabajando, y te vas moviendo alrededor de ella. Tiene la waflera, que te cambia la suela. Y básicamente lo que te permite es no solo crear tu propia zapatilla, sino divertirte mientras vas creando. Algo que estuvo buenísimo hasta el día que lo estrenamos, estaba Ellen Rush, que es la persona que diseña todas las zapatillas, toda lo que es la parte de footwear, de sportswear, de Nike, y lo invitamos a probarlo. Dijimos, vení, fijate qué te parece. Nada, y lo más interesante es que él nos dijo, yo muero por diseñar las zapatillas con esta herramienta. Y de vuelta, sin esta tecnología nunca hubiésemos podido llegar a esta ejecución. Y eso es lo que es interesante de cómo la tecnología te va abriendo posibilidades de ir mejorando y de ir haciendo cosas para la gente. Y eso me da pie a lo que les voy a mostrar, que es lo que yo básicamente creo que es el mejor proyecto en el que trabajé en mi vida. Fue un proceso como muy fuerte. También, es algo que está todavía ya terminándose. Entonces, no hay un case study, sí que les voy a mostrar lo que utilizamos para presentarlo. Se llama PowerShell. Les voy a dejar el video de intro y después les voy a contar un poquito más, si alguien me entendió de qué se trata. Hay otro video que explica mejor la plataforma, pero básicamente es una plataforma de realidad virtual que se llama PowerTrainer, que ayuda a chicos con capacidades diferentes a poder entrenar mucho más y mucho mejor en este deporte que también les hace. Voy a escuchar un poquito más. Voy a escuchar un poquito más dónde se los alivodeísgan Universal. Rotar bien más. Te llamamos algunas. Gracias por ver el video. Y cuando salga bien, es mejor que el cifre. Fue la prueba. Le voy a mostrar una atención a esta plataforma. Es muy simple. La idea fue ir potenciando los mismos ejercicios que ellos hacían cuando se juntaban. A ellos les cuesta mucho juntarse porque, digamos, trasladarse y el costo de las vidas me costó muy caro. Entonces, básicamente lo que les invito es tener un mejor entrenamiento. Y lo que fuimos haciendo es que nos fuimos juntando con un entrenador de ellos, que es Gonzalo Vilariño, que era el entrenador antes de los murciélagos, que es el equipo de fútbol no videntes. Y fuimos diseñando junto con él los distintos ejercicios que los chicos podrían ir haciendo en sus casas como para ir mejorando a la hora de juntarse a entrenar. Este video muestra un poco cómo funciona la plataforma también, a la altura de todos los murciélagos. Entonces, lo primero que generamos es un retorno libre, para quienes nunca se habían subido a la silla. Esto tiene exactamente la misma sensibilidad que la silla, tienen el mismo control y quienes se suben, o quienes la usan, sientan exactamente lo mismo. Entonces, para quienes nunca lo usan, está bueno que al principio tengan la posibilidad de entender cómo funciona esta silla. Esta silla gira muy rápido, que ellos no lo garantizan por decir Mariano, entonces la idea es hacer una, hicimos una primera pro. Y a partir de ahí empezamos a agregarle distintas formulegidad, cuidadosas formulegidad. En este caso los conos, ellos tienen que ir moviendo por la cancha y el ejercicio de cuando se haga lo que hacen habitualmente. Y después ya más el manejo de pelotas, son unas pelotas que son muy grandes, que no giran mucho, que tienen, son bastante pesadas. Y le de la trabajar con eso. Y a partir de ahí, lo interesante, y al ser una plataforma, este justamente te permite ir iterando, todo el tiempo, simplemente, los chicos conectando sus computadoras a internet, agregarles nuevos ejercicios, ya cuando mejoraran en un aspecto, ya sumas otro aspecto. Y otra cosa que es interesante es, hoy empieza acá en PowerShell Argentina, PowerShell es una asociación que es el mundial, de hecho de hoy, ahora los chicos están conviviendo en Francia, el año que viene es el mundial de PowerShell. Y quien te dice que el día de mañana no lo pueden empezar a utilizar todos y esta plataforma de entrenamiento empieza a crecer y empieza a ayudar, no solo a los chicos de Argentina, sino a todos los chicos que usan PowerShell alrededor del mundo. Entonces, bueno, veníamos diciendo, primero es ser, entender qué sos, qué vendés, y cómo lo tenés que vender hoy, y a través de qué, y eso es lo de la interfase, el hacer, y es cómo la tecnología potencia y nos da posibilidades de generarnos productos y servicios. Y ahora sí, viene el decir, y es lo que quizás en el mundo de la publicidad estamos todos un poquito más acostumbrados. Pero el decir también está cruzado por la tecnología, no solo el ser y el hacer. Entonces, algo que, un ejercicio que también nos veníamos planteando y viviendo hace un tiempo, y Pablo me dio una mano grande en terminar de bajar, era, ok, ¿cómo es nuestra relación con nuestros sentidos? ¿Cómo las marcas se van relacionando con nuestros sentidos? Al principio que nuestros sentidos estaban muy puestos en la supervivencia, ¿no? En integrarnos para este mundo, no existían las marcas, no existían nada, era una fruta de un árbol y la comía. Y si me morían bien nada, bueno. Entonces tuvimos que desarrollar lo que es fuertemente el olfato, el tacto y el gusto, que eran los sentidos más fuertes para poder sobrevivir en este mundo. Pero más adelante, el mundo empezó a cambiar, empezaron a haber ciertas tecnologías que empezaron a aparecer, como por ejemplo el teléfono, la radio, los discos. Y ahí es donde hubo que utilizar otro de nuestros sentidos, fue el sentido auditivo, porque la interfase nuestra era mucho más auditiva, digamos, todos los otros sentidos obviamente estaban presentes, pero el mundo se había volcado fuertemente hacia los auditivos. Pero en los últimos años, y esto tiene que ver con lo primero que hablábamos, lo visual empieza a tomar otro peso, otra preponderancia. Y es porque básicamente la mayoría de nuestro tiempo interactuamos con pantallas. No solo cuando vemos la tele, que ahí es donde empieza, sino cuando devuelvan nuestros teléfonos, nuestros autos, o sea, las heladeras, todo tiene una pantalla. Y ahí es donde nuestro sentido visual empieza a tomar cada vez más fuerza y más peso. Y ahí es donde hoy las marcas creo que tienen un desafío muy interesante. Básicamente el desafío que tienen es entender lo que es el lenguaje visual. Esto es algo que hace muchos, muchos años atrás dos grandes maestros que tuve en escuelas creativas laburaron muy bien y son esas cosas que se quedan marcadas a fuego. Y este fue un ejercicio que hicimos en su momento con Daniel Fidanza. Yo tenía creo que 18 años, venía de estudiar arte, sentía que sabía mucho de esa soberbia de los 18. Y él nos pidió a los 40 alumnos que tenía que agarramos una hoja, las partamos en distintos pedazos y él nos iba a ir tirando emociones o sensaciones y que nosotros de manera abstracta teníamos que representarlas. Con una fibra y nada más. Y este es el ejercicio. Creo que más o menos todos se imaginan por donde va esta primera emoción. Esta primera emoción era el enojo. Después nos dijo sorpresa. Después nos habló de la soledad. Nos habló de la tranquilidad. Y por último la depresión. Lo que fue increíble es que cuando todos compartimos nuestras hojas, los 40 habíamos hecho exactamente los mismos traficos. No había diferencia ninguno de nosotros. Los 40 habíamos hablado con el dibujo sin saber que manejábamos un lenguaje, lo habíamos utilizado. Pero no terminó ahí. En el segundo año lo tuve a Pablito Romanos. Y Pablito nos hizo un desafío bastante interesante. Nos dijo, elijan una escena de una película y traten de llevarla de manera abstracta, con cuadraditos de colores, a una hoja. Si ustedes ven esto, ¿se imaginan una escena romántica? No sé, Titanic, los dos ahí, Jake y Leo. No, no. Esto es una escena de acción, se están llegando a tiros. Y acá, acá es un parque. ¿Qué? Sí. Es un parque donde la gente está disfrutando, caminando, algunos se ríen, otros respiran en el pasto. Se ríen. Otras respiran y siguen en el aire. Y ahí también empezamos a entender todos juntos en ese viaje que hacíamos cuando estudiábamos. que no solo había un lenguaje visual en cuanto a los grafismos, sino que también en cuanto a los colores. La gente interpreta ciertas cosas de manera implícita, no explícita, y las decodifica. Y si tenemos en cuenta esto que decíamos, de que las pantallas, de que todo el lenguaje visual hoy realmente es súper relevante, es muy bueno empezar a conocer todo este mundo para desarrollar todo lo que hagamos para nuestras marcas con el approach correcto. A esto nosotros lo llamamos sistemas de identidad. Y es cuando entendemos cómo va a vivir la marca en los distintos espacios, pero previamente entendemos cuáles son los principios de la marca y qué quiere transmitir la marca en todos esos espacios en los que vive. Esta es la identidad que desarrollamos para los Juegos Olímpicos Juveniles del 2018 que van a ser en Buenos Aires. Y lo interesante es que no es ser un lobo, sino que es todo un proceso enorme que tiene que vivir en muchísimos lugares. Y creo que las cosas se hacen bien cuando parten bien. Y me gustaría mostrarles un poco cómo fue el proceso de creación de esta identidad. Música 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 Porque las personas tienen una atención muchísimo más dispersa, porque las personas empiezan a comentar con las marcas de distintos lugares en distintos momentos. Y porque básicamente cambia esto de hablar de manera general, por ahí en una televisión, en una realidad pública, a momentos en particulares, ¿no? A lo que llamamos micromomentos, donde la gente y las marcas se comunican dentro de un lenguaje muy particular en cada una de ellas. Nosotros lo visualizamos de esta manera, cuando hablamos micromomentos, hablamos de contenido o de contactos que tienen que ver, que son más livianos, que pueden ser un update en un post, o puede ser una foto en social media o un gif, a momentos que son, digamos, contenido mediano, ya empiezan a ser videos para Instagram u otras plataformas, artículos para un blog, donde también hay un punto de vista muy profundo, y después ya empieza lo que nosotros llamamos el contenido heavy, en donde ya son videos más largos, en plataformas más grandes, inclusive hasta documentales, ¿por qué no? Pero básicamente lo que este cuadro nos ayuda a entender es todos los distintos touch points que las personas pueden tener con las marcas, y eso no solo importa para la cauta de medios, sino para entender cómo esa marca va a vivir en todos estos lugares, siendo coherente siempre a sus principios y a sus valores. Les voy a mostrar también un proyecto que hicimos también con Night, en este caso, en donde un poco el objetivo era, ok, ¿cómo hacemos para estar presentes en distintos momentos de la gente en un día tan particular como hacer el Max Day para la marca, en un momento muy particular en donde globalmente se iba a estar comunicando un producto que en ese momento no teníamos localmente? Entonces, el desafío era cómo estábamos presentes en los distintos medios, en este día tan particular, y esa presencia tenía coherencia para el resto de las cosas que íbamos viviendo. Así fue que surgió este proyecto, que es muy interesante porque también era muy experimental en algún punto, porque fue lo que fue este lenguaje visual, no lo desarrollamos desde la agencia, sino que le pedimos a la gente que nos lo lleve a desarrollar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abládanos ¡Vamos a ver! Y específico es el desafío de desarrollar nuestro propio lenguaje y de tocar distintos touchpoints en una misma actividad, algo que suele ser difícil, y encima del gran desafío era hacerlo de una jornada muy cortiva. Ahora si vamos a empezar a hacer un ... un recap de todo esto... ya estamos cortitos de tiempo, me dicen acá hablábamos del ser, ¿no? como lo primero en el desarrollo de la identidad y el modelo de negocio de una marca hablábamos del hacer esto que tiene que ver con cómo las marcas realmente demuestran hechos lo que es y hablábamos del decir, de que esto soy, esto hice ok, ahora salgo al mundo y comunico un poco todo esto nosotros a nivel de la empresa estructuramos de esta manera los servicios que brindamos desde RGA a todos los clientes marca y negocio que tiene que ver con todo lo que es de Transformation productos y servicios que tiene que ver con el desarrollo de ayudar a las empresas a desarrollar productos y servicios que sean relevantes para la vida de la gente y por último comunicaciones que sean socialmente relevantes que impacten en la sociedad y que permeen lo cultural por eso cuando mucha gente me pregunta, ¿qué haces en RGA? no le digo trabajo en una agencia trabajo en una empresa trabajo en una empresa que tiene una pata de consultoría trabajo en una empresa que también es empresa de diseño de productos y servicios y trabajo también en una agencia que nos ayuda a comunicar que ayuda a las marcas a comunicar todas esas cosas increíbles que hacen por la gente y todo esto tiene un objetivo y el objetivo básicamente es construir marcas hoy que funcionen mañana así que bueno, eso es lo que tenía para traerles les quiero agradecer mucho agradecer mucho a todos los compañeros de la empresa que vinieron a ustedes y a otra organización del festival que realmente fue increíble tuvimos que mover las charlas y venir hicieron que todo sea muy fluido así que Santi y el equipo y gracias aplausos 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 aplausos